La verdad que hoy es un día para nosotros muy importante porque tenemos la presencia del director provincial en Salimental, el licenciado Mariano Rey. También, bueno, un poco venimos trabajando y profundizando la tarea que muchas veces la hacemos pública, ustedes la acompañan desde los medios de comunicación. Hoy el trabajo dentro del marco del laburo regional que se viene haciendo, un poco hablábamos hoy con el director provincial del equipo que se armó en la región, un equipo interdisciplinario que, bueno, venimos haciéndolo día a día con las ciudades que vamos visitando. Hoy nos toca la ciudad de Mercedes y tiene que ver con eso. La mesa de trabajo es profundizar los dispositivos que tenemos junto al intendente, a la secretaria de Salud, de Desarrollo Social, bueno, con todos los actores. Y también con la presencia hoy del referente del CPA, Roberto Maldonado. Pero, nada, digo, me parece que es un momento lindo e interesante para seguir profundizando el trabajo. Muy contento de estar acá justamente porque Mercedes ha sido un municipio que ha acompañado un montón de iniciativas desde el inicio de la gestión, no solamente en la pandemia, realizamos algunos dispositivos concretos para la pandemia, pero también en todo lo que tiene que ver con el cambio en el modelo de atención en salud mental y con todo lo que es la reorganización del sistema en materia de salud en general y salud mental en particular, entendemos que también el municipio ha puesto todos sus dispositivos a disposición para poder pensar la reorganización del sistema. Eso nos permitió también sacar al CPA que estaba metido hacia adentro, que vuelva a recuperar la relación con la comunidad, lo cual es muy importante. El fortalecimiento del trabajo con el centro de día, que también viene de una experiencia comunitaria muy interesante. También vamos a estar visitando el hospital Blas Du Barry, que para nosotros también es sumamente importante la interrelación que tienen cada uno de los componentes del sistema y bueno, animándonos a pensar junto con el Intendente en propuestas alternativas para poder seguir fortaleciendo en otros dispositivos intermedios que son necesarios para poder pensar también una Buenos Aires distinta, más inclusiva en materia de salud mental. Estamos pensando en un escenario post-pandemia, pero también estamos en el marco de la pandemia. Todavía es difícil de medir cuáles van a ser los efectos a largo plazo. Lo cierto es que sí está habiendo también muchas situaciones de salud mental, no solamente reagudizaciones de cuadros previos, sino también en personas que hasta el momento no habían tenido ningún tipo de padecimiento y que se han ido expresando. Y bueno, me parece que en ese sentido también nos encontramos con una estructura que está disponible, accesible y con posibilidad de respuesta, lo cual para nosotros es muy importante. En primer lugar, saludar a Mariana, a todo el equipo de salud mental y agradecer, como siempre, a la provincia el gran acompañamiento que hace a la ciudad de Mercedes, poniendo a disposición todas las herramientas que tiene el Estado para trabajar en conjunto en el marco de una estrategia de abordaje que tenemos como eje hoy el tema de la pandemia, que ha puesto en crisis a nuestra sociedad, que una de las consecuencias también es la salud mental. Bien, se decía recién que desde la ciudad de Mercedes se crearon nuevos dispositivos, como la ampliación del CPA, como centros de día, que nos ayudaron mucho a transitar, a ir transitando esta situación crítica que hoy atravesamos, pero también no solamente nos quedamos con este cuadro de situación, sino que estamos trabajando y proyectando la creación de nuevos dispositivos, articulando con algunos recursos que tiene la provincia, con otros recursos que opone el municipio, también con la Nación, porque realmente entendemos un poco lo que planteábamos en la apertura del Consejo Deliberante. Acá tenemos que trabajar desde una perspectiva de unidad de todo el Estado, en todos los niveles, Estado Nacional, Provincial, Municipal, y en una perspectiva claramente de comunidad organizada con todas las instituciones de nuestra ciudad, con los clubes, con la Sociedad de Fomento, con los centros de jubilados, con todas las instituciones de la sociedad civil, para poder desarrollar políticas de prevención, de promoción, de protección en todos los niveles. El nivel salud mental es, como decíamos recién, uno de los principales puntos que la pandemia puso en crisis, entonces esto requiere del esfuerzo, del trabajo mancomunado, de analizar otras experiencias y trabajar por sobre todas las cosas en conjunto por el bienestar de nuestro pueblo. Así que realmente agradecerle a Mariano, a toda la provincia, el permanente acompañamiento del Ministerio de Salud, de todos los ministerios, pero en particular del Ministerio de Salud, que tanto trabajo tiene para afrontar esta pandemia, y que bueno, no solamente nos quedamos con esta situación de cómo enfrentarla, sino generar y construir los cimientos para lo que viene, que también es muy importante.